Hoy Y vamos de la fe a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil camino Cuando estamos juntos tú y yo Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por la fuerza del amor Hoy Te pido no pierdas confianza Aunque sientas que la luz se apaga Aquí yo sigo junto a ti Si nos lleva el destino Lo mejor está por venir Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Por la fuerza del amor Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Yo te sanaré las alas Corazones invencibles Corazones invencibles Por la fuerza del amor Hoy Te pido ya no tengas miedo Que yo me quede junto a ti